Recuerdos y Sanchas Vecinos Este tonto corazón quiso creer en el amor y a tus brazos se entregó Es que mi loco corazón quiso creer en vos Este torpe corazón con tantos besos te cubrió casi ebrio de pasión Pero tu falso corazón del mío se burló Y yo te di, vividí mi pasión y tú jugaste con mi corazón Mujer maldita que me traicionó con besos falsos Pero no olvides que podrás beber del mismo trago con un gusto ayer Como este amargo amor que tú, que tú me juraste Recuerdos, Sanchas Vecinos Este tonto corazón quiso creer en el amor y a tus brazos se entregó Es que mi loco corazón quiso creer en vos Este torpe corazón con tantos besos te cubrió casi ebrio de pasión Pero tu falso corazón del mío se burló Y yo te di, vividí mi pasión y tú jugaste con mi corazón Mujer maldita que me traicionó con besos falsos Pero no olvides que podrás beber del mismo trago con un gusto ayer Como este amargo amor que tú, que tú me juraste Música 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 Música